No genera impactos positivos ni para el sector público ni para el sector privado del Uruguay participar de este tratado. Uruguay tiene una inserción internacional muy abierta, tenemos destinos en más de 150 países, las exportaciones nuestras han llegado a distintos países del mundo. Uruguay tiene una base en el Mercosur, pero también está junto al Mercosur buscando acuerdos con la Unión Europea. Tenemos a China como nuestro principal socio comercial y también hemos estado teniéndose a lectura, nuestros principales socios comerciales están fuera de este tratado internacional, es decir, que no hemos encontrado elementos que signifiquen un beneficio para el sector exportador uruguayo ni para la economía uruguaya. Por el contrario, creemos que seguir participando de este tratado va a generar desregulaciones a la interna de nuestros países que pueden llegar a afectar actividad privada, actividad productiva en general, temas de telecomunicaciones, de energía, de servicios en general que tiene el país y que lo afectaría.